muy buenas chicos cómo están ser bienvenidos yo soy también estamos el día de hoy pues bueno nos toca hablar un repito sobre lo que pueda venir dice en los próximos jajaja banner vale venga entonces el día de hoy nos toca hablar sobre un posible banner que va a venir a 4.6 en el cual pues bueno a venir darle aquí darle aquí no que más puedo decirle chicos ya les hice un vídeo sobre todo del personaje ya les expliqué su mecánica va a valer la pena sacarlas y parece ser que tiene una mecánica en la cual va a poder mantener un movimiento lo cual todo aquel movimiento rápido que no gaste tanta estamina para explorar es muy bueno en el sentido para explorar son muy buenos además de eso va a tener cierta mecánica en la cual se va a poder autocurrar o de hacer muchísimo daño ya les dije que básicamente es un cañón de cristal lo que significa que va a ser mucho daño y obviamente también va a recibir mucho daño pero con ciertos equipos inclusive con un son y atrás va a apelar cualquier que hace poco que más puedo decirles de ella que requiere pacto de vida que es una nueva mecánica va a venir con nuevos ser exclusivamente de ella etcétera todo mucho más que decirles de ella bien dentro bueno que es la única confirmada hasta ahorita pues obviamente es la que va a venir en la 4 6 de los personajes de room que puedan venir en la 4.6 se está hablando de que probablemente va a venir en este caso su hijo line y él dijo su hijo porque realmente baja para ella vale que no lo tenemos como tal no tengo ninguna mis dos cuentas por lo cual os voy a pedir un pequeño perdón por ahí porque pues bueno no lo tengo el personaje cual y no puedo hablar tanto de él vale la pena el personaje al día de hoy sinceramente no me ha hecho falta vale pero bueno por lo menos en esta habilidad de exploración si es que te falta no sabes usar el mapa del juego para encontrar cositas pues bueno también está bastante bien sí en cuanto a daño tengo entendido que hace un daño bastante decente bastante bueno bastante alto es fácil de usar al menos en las cartas que es donde yo si lo he jugado vale porque cartas vale voy a hablar desde ese punto de vista porque bueno igual no lo tengo como tal el personaje pero al menos en este punto si lo he llegado a probar con su hermana vale carta y el tipo es bastante bueno hace bastante daño sobre todo cuando están en los enemigos envuidos en piro además se quita un poquito de vida y obviamente también se la cura con lo cual el set de campanilla creo que campanilla no es el camino el otro set que viene con campana el de cazador que funcione le queda muy bien con lo cual un poco lógicamente que la probabilidad y el daño por respecto a lo que se quita de vida pues va a darle un daño alto de daño crítico con lo cual tiempo por esa parte pasando a otros personajes que si tengo el que usado pues bueno vamos con vaisu que es el que más uso todos los días prácticamente vale nutrición cuando vais está en equipo el personaje usar recupera vida para que tiene que delante 2.5 vida máxima de eso interactuar con algunos objetos recaudables estabilidad pues bueno si está en el mundo cuando vas y recorre para ver un poquito de vida basado en la vida máxima es un talento que usen mucho vale la pena es que no lo van a usar esto a fuerza te vuelve que tengas que tener 50.000 de vida lo cual te va a bajar algunas días como daño crítico etc tampoco lo necesites no es que haga mucho daño a ocupaiso la recarga de vida que te recupera más el escudo lo que hace pues tiene varias fuentes como caso la curación a través de la habilidad la curación creo que me parece que también haga a través del escudo pues es bastante estable y alta sobre todo para enfrentarte a las diferentes equipos yo en el abismo es muy buena no necesitas una inversión tan alta vale le puedes poner yo en este caso llevo un cuento de cazados de dragones tampoco es que se necesita un libro bastante alto tocho si quieres ponerle habrá unas otras opciones mucho mejores que esta o en este caso por si esta menos que tenga su arma el maquero de cocomi que también fuera de ello está bastante bien repito es para curar curar lar para curar pues tampoco es que sea la gran cosa artefactos le ponemos un set de recuerdos del bosque y a chuparla básicamente tira para adelante podéis ponerle otro como en este caso el emblema nobleza le podríamos poner noblecita ya no hablo más porque tampoco hemos usado más allá del set de bajada resistencia adentro es buena combinación si es buen killer también no tienen problemas que tiene un corazón muy alta fuera de ello no tiene más chiste baiso es bueno y sirve también lo debo sacar porque lo puede necesitar para combinaciones dentro también fuera de ahí creo que igual hay otros personajes que también buscar más o menos en ningún problema bueno ahí está solo por el hecho de ser dentro y no queréis sacarlo pues bueno tienen la opción de ya o ya o que por ahí la tengo que ahorita con la nueva lanza pues bueno cual y hace más o menos la misma función la serie tampoco es que sea la gran cosilla pero bueno esta es la opción tampoco es que se llama baiso bien vamos por último a escaramuja querido y odiados por una parte claramente nunca me gustó el personaje pero hay personas que les gusta quieren presumir que vuelas como dios o bueno por unos segunditos está bien puedes correr se salen esas dos cositas y ahí fuera o en cuanto a daño bueno tiene un daño es decente aún así creo que es con telaciones de pendiente nunca termine de usarlo bien reducen su pasiva esta es muy buena a pesar de todo esto es muy buena igual que la mamá además que él lo hace para arcos y catalizando la mamá lo hace para lanzas y espadas y él lo hace para arco de catalizador hablando de la mamá sería raíz en ese sentido 50 por ciento de ahorro demora bastante bien vale si quieres ahorrar bueno por ejemplo si de free to play y esto es de lo más que te puedes en cuanto a otras cosas es hace ciertos efectos y gana ciertas bonificaciones por estar en ciertos equipos de diferentes elementos con los cuales puede hacer acciones sobre todo el de crío que le aumenta la probabilidad exterior papiros y le va a aumentar el ataque porque él va bastante ataques tiene un ser propio por así decirlo que es cierto cual pueden ponerle dos y dos piezas dos de anemo y dos de pronemos desde cierto y dos de el mes mental de un empleo como el nombre y lo diré y sobre el personaje verde esmeralda si lo digo entonces podemos dar y dos bastante bien pueden ponerle también dos de ataque y dos de sobre esmeralda o dos de este de cierto pero toda la épica de cierto le conviene por los ataques cargados ya que él sí ha dado sobre todo para hacer esta parte vale para volar pega arriba y que te esquiva algunos ataques que no te hacen pero el problema es cuando por ejemplo te bajan y el problema con él es básicamente lo cual no me gustó que te limita a la hora de estar arriba que no puedes cambiar vale no puedes cambiar de personaje con lo cual tienes que hacer toda tu rotación con nosotros y luego con él y eso es un problema porque quieres esquivar daño y te lo vas a comer a menos que bajes que retires la habilidad y bajes que eso te roba unos segunditos te mueres y te quedas ahí chupando la bala básicamente en el abismo y agarrar mal parado qué más puedo hablar de él tampoco es que sea difícil de armar tampoco que sea difícil especialmente de usar nos gusta y llama la atención última esta fresón que como una especie de meteoro de aire hacia el suelo está bien y lo de su historia también está bastante bien bastante interesante que haya cambiado por todo porque nos habló un poquito más de la historia pero fuera de ello en un señor que es un personaje normal dicho vale la pena sacarlo con sinceramente no lo saqué la cuenta principal y aquí lo tengo comiendo patos así que tampoco es que valga la pena eso sí y por último si hablamos de sacar cuál de los cuatro porquerías si es que esto llega a comer panel real o banners reales realmente cuál de ellos valdría la pena sacar y te hace falta un dps arlechino bien por si es sin siquiera buscarle no podemos comparar con cómo se llama con otro mundo realmente el protamundo y queda muy por debajo y muy por debajo y bien tiene lo de las reacciones necesita muchos equipos y personas acompañantes que le ayuden a sacarle mucho provecho sobre todo creo que si no mal recuerdo la contra o dos son dependientes de él así cuál es inversión realmente no la pena para un frito y segundo yo sacaría by su pero por el hecho que no sé usar vale line y sí que tengo entendido que hace mucho daño a cierto punto que he visto usar a otros creadores como amigos nexer si lo vieron en un momento uno de primer que pegaba durísimo no es tan difícil de usar la prueba yo no usé y no está este pero no les puedo hablar más de él porque la disculpa en esa parte ya veremos si no sacarlo por las obras y nada chicos espero haya servido este vídeo recuerden que esto es representativo el banner definitivo salvador de chino que ya la tenemos con por el propio mío y bien me despido les ha gustado ya saben que el próximo mes en noviembre y dios mío es en noviembre marzo en abril vamos a tener sorteo doble vale vamos a tener sorteo doble y vamos a quitarlo pero bueno mi amiga sakura nos va por ahí pues ha pasado un pequeño truquillo en el cual puedo pero patrocinar así por la misma cantidad que pagamos una bendición a poder para todos así que aquellos que quieran participar ya saben que el 15 de abril lo vamos a tener vamos a esperar sin que mi amigo fadernos haga la presentación para esa fecha ya estará el equino aquí con nosotros así que nada chicos espero les haya gustado yo subirme también para participar tienen suscriptos y ser la versión de paga bye bye